de las autoridades de allá. Solamente tenemos mil, vamos a seguir adquiriendo, máscaras antigas 21 unidades, mascarilla de respiración 58, botas contra incendio 35. Está rumbo hacia la zona de incendio 6 cisternas con capacidad de 10.000 litros. Asimismo, más de 600 personas entre policías y militares se trasladaron a Robobré con el fin de sofocar el incendio que ya se encuentra controlado el 70% y una comisión de fiscales y la ABT investigan a los responsables de los incendios. Evidentemente hace dos semanas la ABT ha sacado la resolución de paralización de todas las quemas. Cualquier quema que se encuentre en estos momentos, cualquier persona que se encuentre quemando va a ser detenida. Todas las quemas son ilegales, estamos en un estado de emergencia y no descartamos tener aprendidos. ¿Es por tal motivo que se está trasladando también fiscalía, ya que ustedes han identificado en dónde se hubiera iniciado primeramente estos incendios? Es así, nosotros producto del monitoreo que se ha realizado a los focos de calor donde se hubiese iniciado, nos estamos desplazando a las áreas para evidenciar si hubiesen sido estos incendios provocados o incendios fortuitos. En ese sentido es que estamos yendo con la fiscalía, con las fuerzas armadas para ejercer la fuerza coercitiva. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha dispuesto el apoyo para la mitigación de los incendios. Por su parte, la Asociación de Municipios de Santa Cruz pide a las autoridades trasladar veterinarios para socorrer a los animales que están siendo afectados en 13 municipios por los incendios. Y la Confederación de Ganaderos de Bolivia indica que los ganados están perdiendo su peso ideal. Tenemos en la provincia, en toda la parte chiquitana, de la chiquitana, ya muchos focos de calor, entonces muchos focos de incendios, perdón, ya que se están trabajando, ya entiendo que ya también el Estado está con la defensa civil, ya, y ayudándonos. Eso es importante que todos nosotros los cruceños, ya, hagamos fuerza conjunta para poder ayudar a nuestros hermanos productores que están siendo afectados por esto. Instituciones públicas y privadas lanzan diferentes campañas humanitarias para recolectar ayuda de los ciudadanos e enviarlo a Roboré. Mire, lo que más se necesita es alimentos no perecederos, obviamente, hay gente que ya ha perdido sus casas allá, hay gente que está desprotegida, puede ser ropa, frazadas y adicionalmente lo principal que necesitamos es agua, ¿no? Agua para poder contribuir a todos los estantes y habitantes del municipio de Roboré. Gracias. 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 Gracias.